Hola Fortunillos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, como veis, he subido un vídeo ayer, un vídeo hoy de ¿qué está pasando? Y digo, pues como si hasta no aparece un trumbo, decía, pues me apetecía hacer un vídeo también de OT, pero tampoco quiero dejarlo sin vídeo esta semana del Inktober, porque como va a ser solo en octubre, los videos que los suban en octubre Desde hoy van a ser los miércoles los Inktober y los martes voy a hacer ranking de las ganas de OT Así que bueno, sin más dilación voy a hacer los... os voy a enseñar los Inktober que he hecho hasta hoy, aviso que estoy con una farinquitis que me muero y si notáis que como algo es porque tengo licipaina en mi boca ahora mismo es que si no, no puedo hablar, así que bueno vamos a la grana y lo siento, ¿vale? Bueno, el primer dibujo es el día 17 y el tema era agraciado y dibujé a una chica así en plan que luego lo he visto mi idea era que como que flotara y cayese como así súper lento y como que estuviese en el aire ahí flotando súper diva, pero luego me ha dicho la gente que parece que está bailando y en verdad sí podía estar bailando perfectamente unas sevillanas le faltan solo las castañuelas y ala Luego del día 18 el tema era filthy que significa sucio o algo así inmundo y dibujé unas bolsas de basura pero las hice monas, adorables porque en joya que las dibujo pues que me queden así más bonitas, ¿no? que no todo lo que es mierda este así que bueno, al final hice eso y me gustó el resultado para el tema 19 el tema era nube y no se me ocurrió otra cosa que dibujar a un superhéroe volando mucha gente me ha dicho que el que está volando se parece a mí y es que en verdad como que me... yo me he dibujado ya pensando que podía ser yo el que volaba como mi sueño siempre... bueno, mi sueño me encantan los superhéroes entonces como que me he visto muy reflejado en este tema así que no es que me haya dibujado yo mismo pero sí que tiene un aire a mí, ¿sabes? para el día 20 el tema era deep que significa profundo y aquí, bueno, tuve unos días y lo habréis visto que a partir del día 17 falté un montón de introvers y tuve que hacer dos por día entonces este día estaba un poco cansado pero en así me gustó el resultado y lo hice más pequeño que otros hice en el fondo del mar pero lo hice como si estuviese vista por una roca o desde la roca, ¿sabes? por eso hice el marco de esa forma es que en la empresa que la estudié de prácticas hice un fondo muy parecido y me trajo muchos recuerdos a hacer un fondo así la verdad el tema del día 21 era furioso hice a Caprocita y el lobo que luego pensé, digo, es que es igual o sea, podía ser perfectamente el tema del día el día 14 que fue como feroz que dibujó a Princesa Moronoke y de hecho la Princesa Moronoke y el lobo también podían estar en el tema furioso porque los dos pegan, la verdad pero fue un tema que me gustó mucho dibujar, la verdad no sé qué pasa que he dibujado dos lobos ya lo que va bien todo para el día 22 llega uno de mis favoritos y también de vuestros favoritos o sea, me ha sorprendido muchísimo la cantidad de likes que he recibido en Instagram y fue este que el tema era trail que significa camino sendero huellas también en Rastor y dibujé a una chica que camina de espaldas por la playa dándole el sol por eso se ve la sombra negra y no sé me gustó mucho dibujar este de hecho la chica esta es como si fuese la misma que estaba en el tema 4 que era Underwater como que se va del agua ese donde llovía y ahora va por la playa o sea, es que lleva un vestido parecido también también el día 23 no le hagáis mucho caso porque es horrible o sea, esto lo hice ayer entonces estaba enfermo pero no quería faltar más tintobras y me esforcé me sobresforcé y salió esta mierda bueno, la nariz no la miréis por favor que es terrible pero bueno es una boca con una lengua que luego lo vi parece que lleva una almendra en vez de una lengua como que está saboreando algo ¿sabes? por eso se sale la baba por aquí es un poco porno pero bueno y el tema era del día 23 que significa jugoso y para el tema del día 24 que fue ayer Blind que es ciego y dibujé a Puñal de Capa y Puñal que son dos superhéroes de Marvel pero ella bueno, ya no pero tuvo una temporada que era ciega entonces no sé, se me ocurrió dibujarle a ella y me apetecía también cambiar un poco después oí y dispara como una especie de dagas de luz por eso son rombos así en todo el fondo o sea que la mano va a sujetar una daga de estas pues esa va a Puñal porque apuñala con dagas de luz y está muy chula y van a hacer una serie para Netflix creo y tiene buena pinta así que nada hasta aquí el link tober de esta tercera semana ya la penúltima y la siguiente ya acabamos y hablaremos del dibujo del 25 al 31 así que nada gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos en la siguiente semana hasta luego el miércoles hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.